Bienvenidos a Noticias Noroeste, ahora en Alta Definición. Hoy es miércoles primero de agosto. Les saluda Sandra Pérez, Roxy de la Torre y Delia Hernández tienen el día libre. Pasemos a la información más importante del día. La información en cuanto al accidente en un autobús de fiesta que terminó con la vida de una niña de 11 años de edad el pasado septiembre. Un oficial abrió fuego en contra de un sospechoso esta madrugada. En otras noticias, un hombre fue arrestado durante el fin de semana, acusado de intentar asesinar a su novia. Según una encuesta, el 54% de latinos piensan que la crisis económica les ha pegado más que a cualquier otro grupo étnico. Así es, Delia, son cifras alarmantes que fueron presentadas hoy que tienen que ver con temas como la pobreza, la educación y la salud de los latinos en el condado de Monoma. Esas son algunas de las promesas que hizo el presidente Obama anoche, si es que logra la reelección en noviembre. Y Delia, lo que sí cabe mencionar es que lo que no dijo el presidente Obama fue que se hará acerca de una reforma migratoria. Así que eso está por verse si es que va a afectar o no al voto latino. El 17 de noviembre se llevará a cabo una cumbre de diabetes que ofrecerá talleres e información para personas quienes padecen del diabetes tipo 1 o tipo 2. Bueno, Delia, lo que inició como un reporte de un hombre atropellado terminó con múltiples asesinatos. Así es, Delia, hasta su propia exesposa dice que Brown debió haber cumplido con una condena más estricta la primera vez que estuvo tras las rejas. ¿Qué es lo que se espera de esta reunión? Bueno, esta noche se abrirá la discusión al público para que puedan opinar al respecto. Gracias, Roxy. Si recordarán, el viernes la madre biológica de Kyren Desiree Young entabló una demanda contra Terry Horman. En estos rumbos continúa la masa de aire fría que está estancada sobre toda la región, por eso las temperaturas estuvieron bajo el punto de congelación. En la ciudad de Las Rosas también 43 y en Vancouver 40, en Camas 41, en Milwaukee, al sur de nuestra región, esperamos temperaturas también de unos 42 grados. En McMenvo 42, en Woodburn y 43 grados la máxima. ¡Gracias!